Luego del anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto cultural en el bosque de Chapultepec, para convertirlo en un espacio de recreación cultural y artística, el director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, adelantó que se está contemplando la construcción de otra cineteca en ese lugar. Vamos muy avanzados con ese proyecto, que es tratar de también tener exhibiciones tipo cineteca, sobre todo en Los Pinos, que hay un espacio suficiente para esto. Ojalá se consolide este proyecto y estamos trabajando con él, con la Secretaría de Cultura y con el subsecretario Edgar San Juan. Todavía no lo tengo preciso, pero sí hay el proyecto de poder también mandar programación a espacios del área del bosque de Chapultepec. En el marco de la presentación de la 66ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, el también cineasta destacó que existe el interés de descentralizar el cine, así como implementar un proyecto de cultura comunitaria. Nos interesa mucho descentralizar, o sea, fomentar más espacios, más cinetecas, no solamente en la Ciudad de México, sino también en muchas sedes de la República Mexicana. O sea, compartir nuestra cineteca con espacios similares en toda la República Mexicana. Por otro lado, poder hacer que lo mejor de nuestro cine, digamos el cine clásico, el cine de los años setentas, de los noventas, llegue a comunidades, llegue a municipios, que se vuelva realmente recuperar a nuestro público, al público de siempre por el cine mexicano. Sobre la Muestra Internacional de Cine, que se llevará a cabo del 12 al 29 de abril en la Cineteca Nacional adelantó que en la programación de los 14 filmes que la componen, están incluidas películas que abordan temas como la vejez, el racismo, la violencia, invisibilidad de las personas y movimientos sociales. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.